Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar sobre un producto que estoy utilizando hace tiempo y del que todavía no os había hablado porque no sabía muy bien cómo hacerlo porque digo, ¿qué hago? ¿Hago un vídeo para un solo producto? y eso no lo he hecho nunca pero es verdad que, ¿dónde lo incluyo? no puedo hacer un vídeo que coja una cosa de cada madre y decir productos que me gustan, no sé, era un poco raro, ¿no? entonces se me ha ocurrido empezar una serie nueva de vídeos digo una serie nueva porque, bueno, ya se me ocurren dos o incluso igual tres que pueda hacer pero va a ser una serie bastante limitada porque se va a llamar, como ya habéis visto, un producto recomendado, dos puntos y el producto que sea y se va a tratar de productos que me parecen especialmente recomendables por todo es decir, un producto que me vaya muy bien, que me funcione muy bien, que tenga un precio asequible es decir, que sea un compendio de todo digo asequible porque, bueno, igual algunos serán muy baratos y otros de un precio medio pero nunca voy a poner un producto carísimo a no ser que sea, vamos, la repera limonera que diga yo, es que como esto no lo hay vamos, ¿me entendéis, no? es decir, voy a hacer esta nueva sección un producto recomendado cuando considere que un producto que estoy probando es, vamos, que se merece un vídeo solo ese producto, ¿vale? entonces, porque claro, si lo cuento así de refilón en un vídeo por ahí se va a perder, entonces van a estar aquí en la sección nueva un producto recomendado bien, no me enrollo más y pasamos a hablar de este producto maravilloso que estoy utilizando y es el Unique One de Revlon se trata de una mascarilla sin aclarado para el pelo yo lo empecé a utilizar hace ya, bueno, pues yo creo que varios meses y la verdad es que me estaba gustando mucho ya os digo que estaba deseando contároslo y hace relativamente poco lo hablaba con una peluquera con la chica de Iván Blanco que desde aquí te mando un beso muy grande y le decía que me estaba gustando mucho pero que me parecía que no era un producto tanto de tratamiento sino que lo que hacía era dejar buen aspecto ahora os cuento y ella me hizo una analogía que me pareció muy acertada que es que me dijo si, viene a ser el Unique One es al cabello lo que el maquillaje al rostro, ¿no? a la cara es decir, es como si fuera un maquillaje para el pelo y yo creo que así funciona muy bien dicho de esa forma quiero, os lo digo así porque no quiero llevaros a engaños en este aspecto es decir, yo creo que es un producto para que el pelo esté muy bonito no tanto, muy bonito por fuera, para que luzca bonito no tanto como para tratarlo, ¿no? se llama Unique One porque dice que son como 10 tratamientos en uno os los voy a poner y os los voy a decir más o menos las 10 virtudes que según ellos tienen como veis ahí pone repara el cabello seco y dañado proporciona brillo y control del encrespamiento, digamos protección térmica para el secador y las planchas suavidad y sedosidad, digamos protección del color con filtros UV y UVB facilita el brushing y el uso de la plancha el brushing es el secado con el secador para darle forma sorprendente efecto desenredante mantiene el peinado por más tiempo, digamos previene las puntas abiertas y aporta cuerpo, digamos cuerpo y volumen al cabello como veis, bueno, pues hace de todo, ¿no? es un producto que se aplica, como os decía, es una mascarilla sin aclarado se aplica sobre el cabello húmedo, es decir, nos lavamos el pelo como de costumbre, nos ponemos acondicionador, mascarilla, lo que sea y una vez que salimos de la ducha antes de desenredarnos porque una de las cosas que hace es facilitar el desenredado cogemos el producto, es un spray y aplicamos, pues más o menos para mi cabello pues serán, indicaba como 6 o 8 pulsaciones, ¿no? entonces hacemos así, tra 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 por todo el cabello y luego desenredamos es verdad que ayuda muchísimo al desenredado no se arranca ningún pelito bueno, casi ninguno vamos, una vez que lo echas hace, aunque no hayas utilizado acondicionador es decir, te lavas el cabello normal con champú y luego utilizas esto y es verdad que facilita muchísimo el desenredado como si hubiéramos utilizado acondicionador y luego da al cabello, al secarlo da un volumen cuerpo y brillo queda súper suave bueno, huele de maravilla para mi la verdad es que da un aspecto guapísimo al pelo yo no lo utilizo todos los días porque como os digo, no lo veo tanto como un tratamiento sino como una forma de que el pelo esté bonito, ¿no? entonces, bueno, pues algún día que quiero tener el pelo especialmente bonito yo, pues lo vengo utilizando igual una vez a la semana cuando me lavo el pelo, pues el sábado por la mañana me lo echo y la verdad es que queda el pelo súper bonito me parece especialmente destacable el tema del desenredado lo que ayuda al desenredado porque, oye, muchas veces hay chicas que tenéis el pelo más suave y que los enredáis muy bien pero a mí, por ejemplo, si no me aplico algún producto es verdad que me cuesta desenredarlo y me arranco un montón de pelos que por cierto, mirad mirad todo lo que me está saliendo nuevo los mechones que tengo pero esto fue de el posparto a las que habéis sido mamá, lo sabéis después de haber sido mamá se nos cae mucho pelo bueno, pues a mí se me ha caído un montón y ahora por fin ya me están haciendo que lo tengo aquí bien de a patito bueno, pues no quiero que se me caiga ni un pelo más y es verdad que con este producto pues como os digo me desenredo el pelo muy bien sin que se me caiga y por otro lado me parece muy destacable el brillo que le da al pelo y la suavidad para mí esas son las cosas más destacables luego dice, pues eso que lo protege del sol de la plancha, del secador todo esto ya no lo sé y que previene las puntas abiertas yo para las puntas abiertas ya sabéis que uso el serum de Mercadona que me da de maravilla pero bueno, pues mira si esto me las previene pues estupendo deciros también que vale unos 15 euros 14, 15 euros por ahí y que lo podéis encontrar en peluquerías en salones de peluquería de estética y también en algunas tiendas online como en la web de Rada Beauty sé que lo hay yo de todos modos en isaseweiss.com debajo del vídeo os dejo los enlaces donde lo he encontrado y nada más pues eso que es un producto para dar buen aspecto al cabello que a mí me está encantando y que si lo probáis que espero que os guste este es el primer vídeo de esta colección de un producto recomendado así que bueno espero por lo menos que todas las que lo probéis digáis pues Isa efectivamente bueno todas y todos porque yo esto me parece unisex vamos efectivamente tengo el pelo maravilloso me ha encantado tu primer producto recomendado ya os digo que voy a hacer algún vídeo más bueno pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao